Mi pregón será para bailar Mi pregón será para bailar Mi pregón será más popular El panadero, el carbonero, el carnicero Oye bien Colorado llevo lo más bello Colorado llevo los tomates Colorado llevo los melones Oye mira caserita que me voy Oye mira caserita que me voy Que me voy Que me voy Que me voy Colorado llevo lo más bello Colorado llevo los tomates Colorado llevo los melones Oye mira caserita que me voy Oye mira caserita que me voy 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 Colorado llevo lo más bello Colorado llevo los tomates Colorado llevo los melones Oye mira caserita que me voy Oye mira caserita que me voy 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 Oye mira caserita que me voy 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 Oye제가 que me voy Que me voy Que me voy Que me voy